¡Hola chicos! ¿Cómo están? Espero que estén bien y bienvenidos a otro video de Hey es Lisa. El día de hoy voy a estar mostrándoles todos mis depurados y terminados. Esta es la sesión de mi canal donde muestro todo el maquillaje, skin care, productos de cabello que he terminado. En los últimos meses, lo último que hice en este video fue en diciembre. Entonces tenemos cuatro meses de terminados. Literal, tengo toda una carasca llena de cosas y tengo muchas otras cosas alrededor mío aquí. Realmente he estado terminando un montón de cosas y he estado siendo muy pendiente, se aguardando absolutamente todo para poder hacerles este video, ¿verdad? Si no lo han visto en ninguno de mis videos de terminados y depurados, ahí se los voy a dejar en la pantalla y ya de dejar tanto. No vamos a comenzar. Pero vamos a comenzar por los depurados porque ahí es un área pequeña, no tengo muchas cositas. So, vamos a comenzar. Lo primero que apuré fue esta sombra individual de la marca Sheet Lab, es de su Jelly Wow Eyeshadow. En el tono delirios, esto fue una sombra muy bonita, mágica en los ojos, me encantó. Pero tristemente se resecó, no duró mucho tiempo y la tenía ahí porque decía, ah, lo puedo usar como, lo puedo usar como topper. Pero realmente no le saqué mucho provecho y está ahí tomando lugar en mi colección, un producto que hace su acoso. Esto lo voy a estar sacando. La otra cosa que depuré también fue este labial de la marca G.H. Penel Cosmetics. Es el Dear Darling Tint en un labial de geomate que utilizaba como delineado, lo usaba en mis labios. Lo usé como rubor o producto que le saqué mucho provecho. Ahorita lo tuve en mi coche, te quedé en el momento, si no te he visto ese video, ahí se lo vea en la pantalla. Y lo estaba utilizando, pero la fórmula cambió tristemente. Se volvió, huele a petróleo, literal, y ya la fórmula, la consistencia que tenía ya no es lo mismo. So, ya es tiempo, porque todo se me está cayendo hoy. Ya es tiempo de sacarlo ya de mi colección, so, eso se cayó. La otra cosa que también decidí sacar de mi colección fue este labial de la marca Engel Collections. Este es su Velvet Matte Lipstick en el tono número 10. Es como un ocre muy bonito el tono, pero tristemente este labial no es una mejor fórmula. Siento que si trato de utilizarlo por sí solo, se queda bien mate, muy bonito en los labios. Pero si hago así, se separa, se pone bien feo. Solo me costó como $3,000 pesos, no lo uso tanto, pensé que le iba a sacar más provecho, pero no. So, esto lo voy a estar también depurando. La otra cosa que voy a estar depurando también va a ser este protector solar de Trendy. Me queda muy poquito, pero para serte sincera, aunque me gusta, no me encanta. Tengo otro protector solar en este momento que me gusta un montón. Ya me compré un backup y todo. Esta realmente lo único que voy a conservar va a ser la botella. Lo poco que sobra voy a ver si lo uso en mi cuerpo para deshacerme de él. Pero para serles muy sincera, no me gustó mucho mi rostro. No lo voy a volver a comprar. So, este poquito lo voy a estar depurando. Y lo último, pero no menos importante, es esta marca de pestañas de la marca Trendy. Esa es su Base Look Mascara. Esto no hace nada para mis pestañas. No hace absolutamente nada para mis pestañas. Decía yo que pude utilizarlo para cuando me pongo pestañas postizas. Utilizarlo cuando quiero algo natural. Pero aún así no lo uso porque no hace nada para mis pestañas. Realmente pensé que iba a ser más, pero realmente no hace mucho. Pero voy a utilizarlo para un video que voy a hacer en estos días con el paquete rosado. Ya después de eso lo voy a agotar, tristemente. Pero sí, esto lo voy a estar depurando de mi colección. Voy a empezar por orden cronológico. Voy a empezar por el cabello. Tengo varios productos que he terminado. Son para ya. Tengo estas cremas para el cabello. Estos son tratamientos. Uno es para hidratación, suavidad, fortalece y rehabilita el cabello. Y la otra es un 4 en 1 que es un tratamiento capilar, un regenerador capilar, una crema para peinar, un acondicionador. Estos ambos los utilicé como mascarillas y también los utilicé mientras me peinaba. Este me ayudó mucho con la suavidad y también la hidratación de mi cabello. Y este me ayudó mucho a reparar mi cabello. Gracias a esto comencé a ver mi cabello mucho más fuerte. No se me quebraba tan fácilmente. Amé este tratamiento. Para mi cabello es espectacular. Ambos de estos me encantaron. Me las terminé por completo y las voy a volver a comprar. El producto que me terminé también en la de cabello fue este shampoo grandota de Henny Shoulders. Este es su 2 en 1. Suaviza y manejable. Dice que suaviza el cabello desde la raíz hasta las puntas y también te ayuda con la capa. Me fascinó este shampoo. Realmente me ha ayudado mucho a lavar bien mi cabello. Y poco a poco mi capa se fue disminuyendo. Gracias a esto. Todavía sigo teniendo caspa, pero había pasado por una horrible etapa de caspa bien fea. Y ese producto me ayudó. Realmente le sacamos mucho provecho. Ahorita compramos una botella más pequeña, pero me encantó. Y en el futuro lo voy a estar volviendo a comprar. Y de último, pero no menos importante. Tengo este crema para peinar de BBD Care. Eso lo compré cuando recién llegué a Colombia. Y realmente no es malo, pero tampoco es bueno. Siento que lo puedo utilizar si no tienes de otra y quieres salirte de apuro. Pero realmente no hizo nada para mi cabello como yo me esperaba. Yo lo usaba más que todo como acondicionador. Cuando se me terminó un día el acondicionador. Pero no hizo extraordinario. Lo sube por casi un año completo y no vi grandes cambios. No me gustó tanto y no lo volví a comprar. ¿Es un mal producto? No, pero no es lo mejor que yo había probado. Ahora pasamos a la skin care. Tenemos muchas cosas de skin care. So vamos para allá. Lo primero que me terminé fue este. Esta es una vitamina C en la marca VAC. Dice que tiene vitamina C, ácido alerónico y vitamina E. Estas me encantaron. Como pueden ver, me he terminado como tres de estos ya. Y me gustaron mucho. No las he vuelto a comprar porque estoy probando otra vitamina C. Ver si me gusta, ver si yo cambio con mi piel. Pero estas dos me encantaron. Si estas no me funcionan, esto lo volvería a comprar porque son espectaculares para la piel. Me gustan mucho. Otra cosa que me terminé fue betametasona. Esto no solamente lo utilizo en mi rostro, sino también lo comencé a utilizar en mi cabello. Recomendación de una doctora. Estos saben que me gustan. Los necesito para la condición en mi piel y también condición de mi cuero cabelloso. Ambos me encantan. Voy a recomprar. También me terminé este ácido salicílico de la marca BC. No me gustó, pero tampoco me encantó. Estoy utilizando una ahorita de, que ahorita la van a ver, de otra marca. Entonces esto lo volvería a comprar si no encuentro esa otra marca. Pero lo utilicé. Siguió unos pequeños cambios en mi piel. Eso no fue totalmente mal. El otro que me terminé fue esta de la marca Biacqua. Este es su ácido salicílico. Como pueden ver, me lo terminé por completo. Me gustan mucho este ácido salicílico. He visto pequeños cambios en mi piel. Siento que poco a poco me he estado depurando todo esto que tengo debajo de la piel. Y sí he visto pequeños cambios. Voy a hablar más adelante porque voy a hacer un video completo de Biacqua. Pero por ahora me gusta y he visto pequeños cambios. Incluso le he terminado mi primera botella y voy por mi segunda botella y voy a seguir recomprando. Otra cosa que me terminé ha sido dos cremas hidratantes. Me terminé esta de la marca BAC, que es el ordenador celular con ácido salicílico. Perdón, con ácido alurónico. Me gustó, pero no me encantó. No estoy 100% segura de si lo voy a volver a comprar. Creo que lo volvería a comprar si en este momento no encuentro otra crema hidratante. Estoy en búsqueda de otra crema hidratante. Si sabes de una buena, por favor, recomiendo en los comentarios. Pero lo usé. Fue regular. Pero lo volvería a comprar si no me queda de otra. Si no, no. Otra también que me terminé fue esta de la marca Biacqua. Esta es su crema hidratante de pulpo de arroz. No me gustó esta crema. Siento que quedaba muy pesada en mi piel. Era muy raro. Era como una tipo textura gel. Pero se sentía en la piel. Aún así absorbida se sentía la sensación. No me gustó. No lo volvería a comprar. Pero ya me lo terminé por completo. También me terminé dos desmaquillantes de Beauty Care. Este es su agua micelar. Desmaquilla, limpia y tonifica. Esto me encanta. Como pueden ver, voy por mi tercer botella. Me gusta mucho. Realmente retira muy bien el maquillaje. Cuando termino con esto, mi maquillaje, mi rostro se me siente limpio. Eso sí, ahorita con que regresé de medir en la piel, la tengo un poquito sensible. Eso es sentido que esto me ha dejado la piel un poco tirante. Pero antes eso no pasaba porque tenía la piel bien. Pero el cambio de ir a Medellín y el frío me afectó un poco la piel. Pero aún así, me gustó un montón este desmaquillante. Y como pueden ver, me he recomprado otro. So, claramente, esto lo volvería a comprar. Y de último, pero no menos importante, tengo este que era unos, estos pimple patch, esos parches así para las espinillas. Sí, hacían algo, pero no la gran cosa. No era así, realmente retiraban y absorbían. Pero realmente, uy, porque todo se me está cayendo hoy, se me cayó. No hacían la gran cosa. No vi que hicieron la repinta maravillosa. Eso me costó como tres mil pesos. No se pegaban bien al roso también. El día siguiente me levantaba sin el parche. No son de la mejor calidad. No lo recomiendo. No lo volvería a comprar. Vamos a pasarnos a maquillaje, ¿verdad? Tengo muchas cositas que he terminado en la área de maquillaje que me siento muy orgullosa. Lo primero que me termine es un corrector. Es mi precorrector de la marca Huxer Beauty. Esto se me acabó por completo. Lo tengo de 2022. Lo utilicé un montón el año pasado. Y al inicio de este año, por mi problema, me metí con muchas manchitas. Y he estado precorrigiendo, pero me lo acabé y he recomprado otra marca. Esta marca no la volví a comprar porque es Huxer Beauty, Huxer Beauty de no ser procedencia. Mi piel está muy sensible. No estoy poniéndome cosas de marca que no confioso. Esto yo no lo volvería a comprar, pero me lo terminé y eso me hace sentir bien. Me terminé mi delineado en líquido de la marca Dolce Bella. Este delineado me fascina. Me encanta. Me duró un relajo de tiempo. Súper negro. No se caquea. No se mueve. Espectacular. Lo volveré a comprar cuando lo encuentre. Creo que lo tendría que mandar a pedir de la página oficial de Dolce Bella porque no lo he visto en ningún otro lado. Pero es económico $12,000 y que venga con 9 gramos de producto. Espectacular. Me encanta. Lo volveré a comprar. También me terminé. Mi viaje confiable. Mi máscara de pestañas de la marca By Apple. La manzanita. Me encanta esta máscara de pestañas. Lo moriré siendo que esta es mi máscara de pestañas favorito. Nunca me falla y es increíble. La amo. Y otra cosa que también he terminado y que por cierto voy a volver a comprar. Es esta máscara de pestañas de la marca Nasul. Esta es su pestañina alargadora a prueba de agua con efecto alargador y contiene bambú. Me encanta esta máscara de pestañas. Siento que para todos los días es muy buena. Es así de buena como la máscara de pestañas de la manzanita. No. Pero aún así me funciona muy bien y me gusta muchísimo. So. Si la volveré a comprar. Especialmente si no encuentro otra cosa que me gusta. Si. Esta la estaríamos volviendo a comprar. Vamos a pasarnos a uñas. Tengo varias esmalte de uñas que he terminado. So vamos a hablar de ellos. La primera que me terminé es esta de la marca de Vogue. Es como un café rojizo. Muy bonito el tono. Pero me lo terminé. Esto ya llegando al final casi no podía sacar el producto. Aunque no sé cuánto disluzor utilizaba. No podía sacar lo que le quedaba. Esto yo lo consideré como terminado. Me gustó mucho este tono. Pero la fórmula no era la mejor. Yo no sé. Pero la fórmula de tonos oscuros de Vogue. En mi opinión no son las mejores. Sus tonos claritos como sus blancos y todo eso son espectaculares. Pero sus tonos oscuros no sé por qué. No son de la mejor calidad. Ya feliz de que me lo terminé. Otra que también me terminé fue esta de la marca Able Cloud Trend. Este es su esmalte brillo de cobertura uniforme. Esto me lo terminé no en mis uñas. Sino en una mochila. Que se me estaba pelando y yo lo utilizaba. Porque era el mismo color que este. Este color es muy cerca de mi tono de piel. De lejos me hace ver que no tengo nada en las uñas. Para como si no tuviera uñas en general. Por esa razón no me encantó. Si fuera un pelín más oscuro me hubiera encantado. Pero sí me lo terminé y eso me hace sentir bien. También me terminé esta de la marca de Vicio. Esto era de un trío que compré. Es mi segunda. Aquí tengo la primera que me acabé. Esa es la segunda. Solo me falta una y ya terminé ese trío. Me encantó este color. Era como un morado pastel. Muy lindo el color. Me gustó un montón. Y si no lo vendieran en un trío. Me lo volvería a comprar. Me gustó mucho. Y de último pero no es muy importante. Me terminé otro de la marca Vogue. Esto era su tono blanco. Si ve que no tiene su brochita. Que lo estoy utilizando por otra cosa. Pero me lo terminé por completo. Eso lo utilicé para un franking esmalte. Esmalte. Y como ya lo tengo desde 2021. De 2022, 2023. Y lo usé un montón al inicio. Pero la fórmula no me gustó mucho. Me gusta este tipo de blanco. Este era como un blanco tipo tiza. Y este era como un blanco un poquito más lechoso. Y este siento que se aplica mejor que este. Estoy feliz de terminarla. Ya tengo los blancos que a mí me gustan. Y los blancos que yo estaré volviendo a recomprar. Pero esta no la recompraré porque no me gustó la fórmula. Ahora terminados de cuerpo. Tenemos muchas cosas de terminado de cuerpo. Vamos para allá. Me he terminado tres de estos geles íntimos. De la marca Fresh and Free. Abón íntimo. Esto lo venden en el D1. Me encanta este abón íntimo. Es espectacular. Siento que me mantiene limpia todo el día. Oliendo rico. Me encanta. Es espectacular. Me gusta mucho. Me termino con una botella al mes. Y como pueden ver, ya me ha durado. Voy por mi tercera. Ahorita tengo que recomprar otra. So, ya saben que la voy a recomprar. Me encanta. Súper recomendado. 10 de 10. Otra cosa que también me he terminado. Varios ya. Son dos desodorantes de la marca Be Beauty. Esto me encanta. Estos desodorantes. Cuestan como 3 mil pesos. Son espectaculares. Duran todo el día. Hasta 48 horas. Hay días que no me he bañado por mi salud mental. Y nada de mal olor. Espectaculares. Y solo 3 mil pesos. Icónico. Me encanta. Súper recomendado. Otra cosa que me terminé. También fue esta crema. De la marca Feeling. Natural Feeling. Esta es su crema extra humectante. Me gustaba al inicio. Pero probé otra de la misma marca. Que me gusta más. So, por esa razón no lo volvería a comprar. Es bueno. Claro que sí. Pero siento que no da la misma hidratación. Que da la otra crema. Siento que esta la pongo. Y a ratitos se ve bien. Pero en unas horas ya estoy ceniza de nuevo en las piernas. Porque tengo piernas muy secas. Más la otra la aplico. Y hasta el día siguiente. Mis piernas no tienen nada de cenizas. Do a una huelga hidratación. Y el olor es mil veces mejor. Y el botella es más grande. Y es casi un poco más económico. O casi el mismo precio. Una botella es más grande. Por esa razón no lo volvería a comprar. Pero no es un mal producto. Solamente que no me encantó. O sea. Contra otra cosa que en mi opinión es mejor. So, esta no la vamos a volver a recomprar. Y en el área de perfumes me terminé dos. Este es este de la marca. Esto es un body spray. De la marca Lily Pink. Este es flor de lima. Espectacular. Mire. Esto huele a perfume de alta gama. Si tú quieres un buen spray así. Body spray para todos los días. Este. La venden en la botellita pequeña. Puede. Cuestra cinco mil pesos. No puede comprar para probar. Porque tienen varias fragancias. Pero esta es mi favorita. Esta voy a regresar a comprarme. O si no la botella media. O la botella grande. Ahorita no la vuelvo a recomprar. Porque tengo varios body sprays. Y estoy tratando de terminar. Creo que voy a regresar. Solo comprar la mini. Pero esto lo ponía en conjunto con mis otros perfumes. Me ha dado como un olor único. Un olor espectacular. Una chica me preguntó. Que han dado puesto un día. Si otra mujer te para. Y te dice. Que han dado puesto un día. Es porque vale la pena. Increíble. Lo amo. Espectacular. 10 de 10. Me voy a regresar. Cuando termino los que tengo. Voy a regresar a comprarme uno en grande. Y también me terminé este. De perfume en rolón de Avon. Esto era en la fragancia. Night Magic. Esa fragancia nunca me deja. Night Magic. Me encanta este perfume. Siempre ha tenido un lugar especial en mi corazón. Nunca he tenido la oportunidad. De tener la botella en grande. Pero cada vez compraba el rolete. Porque me gusta mucho la fragancia. No sé. Me encanta. Mi lequita ha sido todo. Mi terminado. Y depurado. De los últimos 4 meses. Yo no había hecho un otro video desde diciembre. Eso tenía muchos terminados y depurados. Estoy muy feliz de ver todas las cosas que terminé. Siento que hablé un poco rápido. Pero fui muy corta y consista con mis opiniones. Y muchas de las opiniones eran nuevos. Otras cosas eran productos que yo usé. Ya sabía mi opinión. So. Eso. Estoy feliz de ya terminar. Porque ya no me cabía nada. Déjenme en los comentarios. Si tú haces. ¿Qué haces? ¿Tienes un depurado? ¿Tienes terminado? ¿Cómo haces? Cuéntamelo en los comentarios. Y eso es todo. Mi lequitos. Si te gustó. Dale like. Si no te gustó. Dale like. Para ver este video. Los quiero mucho. Espero que ustedes y sus familias. Tenían estos tiempos difíciles. Recuerda que quedamos hoy en el 2024 juntos. Les mando muchos besitos. Y muchas gracias de mi parte. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós. Mi lequitos. Adiós. 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 Adiós.